Otra prea 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, fuera. y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El lío de las muertos en un nudo que se muestran los negros pecadores. Para así, el líquido de todas las muestras, cuídas. La vida principal y la defensa de devolver. El líquido de las muestras en el mante. todas las mías de abuela, las las hojas más de las caras. Mientras que el tiempo se mueran en cuidado. Con los riesgos a la ciudad, me sufrido para mí, te recomiendo o lo que es la tierra totalmente. La tierra también es muy dura. Como esté en la tierra, no es unaiedad, No es tanqueado. No es tanqueado. Muey tiết, oi sám sập. Ó ne, la lưu pién ni, xom jok tau pí cha rana chó. Pré xúc kriz, pò ong ban mong riêng bòn da chôn chía prasna, hãy pênh núp bộ sơ, noam khani chôn mộ kiet pò ong tu su thà, bộ sơ pò ong chạm đám chung ngọ. Hét đoich mặt đách, ban chía prác kru miên prác bòn tu tò can bòn da chôn, đòi prao pién prasna đoich nè. Pò ong top tò kê vánh thà, mộp bí prác chi mặt chá, ban chía prác bộ tiên aoi nè, rò kênh, dô cùng rôn ká, đòi lẹ còm băng, rò bò prê riêng, nây sàn bò ròm sọc, riêng e nè đó tây vinh, prê ong mân prô tiên aoi dô lai. Lúc nè bò phô nè, bà hai chía phê, lúc nè bò phô n an, prê kô pi, hãy chụp át tập bọt kô pi kè lãi nè, mọt đòi kho mươi nè, bà chía lúc nè bò phô nè, lúc nèo Trong mơ tà lửc bò, koовой nèo آép tập bạch tập. que practicamos. A continuación, que luego les damos y nos vemos en el próximo vídeo. Vamos a ver que nos va a ser más difícil. Nosotros nos preguntamos que estos son los que nos han enseñado. Nosotros nos han enseñado a este momento. Que nos han enseñado a tener que trabajar en el trabajo en el trabajo. Nosotros nos preguntamos que nos han enseñado a hacer cosas. que se ha agregado en la vida. El que nos ha mucho aprendido, el que nos ha agregado, y nos ha ganado. Ahora, los que nos ayudan a que nos acompañe, nos enseñamos a la vida de nosotros. No, nos da un trabajo en el que nos ayudamos a la vida, y nos ayudamos a la vida. Nosotros nos ayudamos a la vida de nosotros. Y nos ayudamos a que nos ayudemos a la vida, nos ayudamos a la vida. Gracias por ver el video, Sobre el mundo que está creando en la vida, es el desarrollo de las plantas de la misma. El bom ocurre, el que se veía hasta las plantas. Las plantas están en la medida que se veía lluvias y se��as de la misma forma. Además, un poco entre las plantas de las plantas. El bom a lo que nos preguntamos por la Kollege. Sí, te heo. Estos sonidos son unos a los que nos buscan. La mayoría de los que nos son aquellos que nos acompañan tienen el corazón de las galdas. Los que nos acompañan. Los que nos acompañan en su vida. Esta es la vida, siempre está en paz. Ahora vamos a ver el video. Una volta que volvió a veces, vas a durar de todos. De nuevo, cuando vas a durar de todos, te ayudas a mi necesidad, con tu mamas y tus enemigos, te vas a durar de todos todos, a una vez que me llevaste a mi voluntad. Con la mano, quiero decir, ¿Verdad? El cambio de riesgo de la creación es muy difícil de ser negado entonces para que en ustedes nuestro Source de Estaban el cambio de la creación es muy difícil ser el cambio, el cambio, el cambio, el cambio porque es el cambio, la cambio y el cambio porque las cosas son las creación que no hay no trae ni empatía son thai en la con toda la bonita con la organización de la luna bonita con la acción de chan dan chanlín chanjul y aterna y la prensa un poco me hay bánche lo que me ponen un coche muy tenia que vay bong con bong hay soja de la bonpa y le dame y snap que no chai chai chiu muy no lo que me ponen a la acción de prensa un poco por lo que me ponen un poco Amén. 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 en la ciudad de la ciudad, en la ciudad de la ciudad de la ciudad, el primer año que acabamos de estar viviendo, ahora como vosotros sabéis, vosotros sabéis que nos han enseñado y ya digging en todos mis años. Seguí aquí, aquí, vosotros sabéis que habéis en el estudio. Lo que habéis sabéis, el grupo de las cuatro, ya le habéis de la comida. que nos acompañe en el mundo. Ahora vamos a ver. La historia de todos los que nos ayudan a hacer un trabajo es que nos ayudan a hacer un trabajo y nos ayudan a hacer un trabajo y nos ayudan a hacer un trabajo Lo que nos vamos a ver, nos vamos a ver. se. Esto es que nos ha olvidado. Porque en este momento, el tema es como cuáles sonidos y que se ha dejado Por ejemplo, si se le pidió de la nación, es una primavera. Una vez que se le pidió al hablar, que se le pidió de la nación. Pero quizás. Antes de hacer un paciente, se le pidió de la nación, debido adecuados la c blankia Simplemente agate y des Rosie Encontré una vez nos le predicamos más para que no. El 36 mejor Ece poco más Поэтому algunas veces te rodean y te rodean no hay chup leyes de muñe vea ban pao play a fue ayer a to tu tiñe chengan pizza ha ban a copan type acá no pay de yung mero de cancro pujado chie a sal me en a vay muñe da cua te tiñe peca lo chine luk net bombón ok ni a pe de luk net bombón aán preben tú de bópez chiem a cha luk net bombón aig nang cất tha cuando te aán preben tú bófóng de miñe con somné para nangé Entonces podemos знать que estamos en la historia. Nosotros tenemos el mejor que ir con el trabajo. 2% de nuestros nuestros errores. Vamos a darle a ser una miniatura. Vamos a darle a ser un error. Vamos a dar a ser un error. Nosotros vamos a dar a ser un error. es un poco más que la gente tiene que ver con la gente No, 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 no. y 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